¿Se acuerdan de esta canción? Yo antes se la cantaba a un hombre en especial, pero ahora ya no. Ahora se la canto a ustedes. Ustedes son el amor de mi vida. Y yo soy completamente de ustedes. Tickets, tickets. ¿No imaginas cuántas más tengo de volver en mi hotel? Siento que vuelvo en tu, tan distante de mí. Como distante, reconozco amor que te ofendí. Me da pena recordar, mi amor, que estés acá. Me da pena recordar, mi amor, que estés acá. Me da pena recordar, mi amor, que estés acá. Me da pena recordar, mi amor, que estés acá. Completamente tuya, me enamoraré de ti. Completamente tuya, tuya sobre ti. ¡Vale, amor, que estés acá! ¡Vale, amor! Completamente luña, yo sigo siendo de ti, completamente luña, haz lo que quieras de ti. Completamente luña, en la llave, completamente luña, luña. No, 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 no. No.